¡Suscríbete al canal! Que no te importe ni la vida, ni la muerte, ni la buena o mala suerte, me acompaña a tu andar Sigue tu camino sin mirar atrás, no busques la calma, resiste la paz, revelate a la pereza y al destino Sigue tu camino sin mirar atrás, no te eches a menos y estirarte a más, no dejes que te pase el ganado por encima Usa la cabeza de más de los pies, no le hagas a nadie lo que no quieres Hay que ser bueno pero no hay que ser boludo Descomprende todo lo que hemos creído, para ver las cosas por primera vez Y que el silencio nos deje de una vez mudos Los auténticos, auténticos decadentes Que no te importe ni la vida, ni la muerte, ni la buena o mala suerte, me acompaña a tu andar Sigue tu camino sin mirar atrás, no busques la calma, resiste la paz, revelate a la pereza y al destino Sigue tu camino sin mirar atrás, no te eches a menos y estirarte a más, no dejes que te pase el ganado por encima Sigue tu camino sin mirar atrás, no busques la calma, resiste la paz Revelate la paz, revelate a la pereza y al destino Sigue tu camino sin mirar atrás, no te eches a menos y estirarte a más, no dejes que te pase el ganado por encima Sigue tu camino sin mirar atrás, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches a menos y estirarte a más, no te eches